Ya sales tu, este, NRI, mira la temática 3, 2, 1, tiempo Agente encubierto, por eso que te gano hasta en el desierto Mi tuislay es un tatuaje, eso es muy cierto Porque quieras o no quieras, está pegada a tu cuerpo Te mato a ti, no puedes contra mi en función Te voy a ganar de maricón Tu quieres ganarme pero no puedes descalzo Porque tu eres un tatuaje, pero tatuaje falso Por eso que te gano a ti, hermano No puedes contra mi, en este día Mi tuislay es como el tatuaje, oye porquería Porque no te lo vas a quitar ni con mi cirugía Por eso que te mato a ti La cosa de mi tuislay me viene a ir haciendo un freestyle No puedes contra mi, es el mensaje Te lo que dice tuislay y está pegado en tu Cambio Porque yo tengo todas las sincronizaciones Tu quieres hacerlo pero te faltan mis colores Por eso te digo ante los colores Yo soy un tatuaje caro, de un alto infinito Tatuaje de tres soles Entonces, que chuchas dice que me falta Si el idiota solamente adquisida falta Por las puras porque estés son sordas Los tatuajes que no se hacen Pero de tres seres se botan Fácil, ¿sabes por qué? Eso sí lo sabes Y ante la persona siempre te pongo la clave Y sí, y sí, como te voy a hacer de vida Tu quieres hacerlo pero el tatuaje sale herida Dentro de tu cuerpo por eso nos salva Incluso te doy, te golpes como un tatuaje en tu alma ¿Sabes por qué? Y yo te debía de improvisar Porque el tatuaje en tu vida nunca lo vas a olvidar ¡Tiempo! Sales Te lo doy en tres, dos, uno ¡Tiempo! Es que todo por esto no hay juego Tú quieres hacerlo de esta manera Pero verás que ahora me quedo doblego Tú piensas hacerlo algo más que el ritual Yo juego contigo porque esto es la vida real En cambio tú para mí tal vez eres como un juego Porque te bajo el ego y encima contigo prendo fuego Pero para qué hablar de este Si a la pibre no se le importa Porque tiene la cara de un bebé y la peluca de 40 Este concha es unida Saben por qué es videojuego Porque los bebé no pegan, idiota Y de eso no lo niego Aunque para qué hablar Sé que en el momento se oye que lo Este video puedo más recordar A Mario Bros Es igualito Este concha es un mal Por eso digo que te mato Ante todos los lugares Pero a la firme El de nuestros filas Este concha es un mal Cambio No tiene riqueza Oye Nui Mario se llevó a tu princesa Tú quieres ganarme pero tengo un fin Hago dupla con Heihachi Y después te hago un gacho de gin ¿Entiendes? Aquí es videojuego Y hasta luego le falta mi prueba No me gana de nuevo Yo le gano A ti hermano es la funda Le tiro el rayo de Iori Y al codazo de Rugal Es un videojuego No lo puedes entender Entonces no puedes conmigo No te creas única No te creas única Recuerda que Crash Bandicor Ha venido de frente con Boomerang Te mato en una Tú no eres un artista No puedes conmigo Tú no eres un solista Ha visto que hablé de Crash Sobre artista Es porque no puedes rodar Sobre mismas pistas Tiempo En 3, 2, 1 Tiempo 4 por 4 En este momento Yo te lo digo Tú eres un superhéroe Claro mi amigo Pero yo soy Deadpool Aunque no sea tu enemigo No, tú no eres mi enemigo Tampoco no hay clavadas No quieres hacerlo de esta manera De esta forma Pero la firme Tienes solamente Tienes láparas bajadas De forma concreta Este idiota quiere hacer Pero ni el que es selecta Pero no la clavaste No eres amenaza Yo soy Spiderman Sea como sea Yo vuelvo a la casa Tú quieres ganarme Tírame algo nuevo Que Spiderman Si te voltea Hasta aparecer Foto de Venom Para eso Yo lo tengo Este concha Somar es de Spiderman Pero Dios Es un hijo Entonces ¿Quién se contrata? Yo soy Spiderman Y tú solamente Eres mi copia barata Yo soy tu copia Yo nunca huyo Yo Faderpool Corta la cabeza Igual yo me reconstruyo Tú quieres ganarme Y para qué Mata a Deadpool Igual que viene Toda la banda De X-Men Por eso te digo Que no hay cosa seria Claramente Eres que disculpe Concha de tu vida Porque tu historia Está hecha Pura comedia Si lo entendiste Algo más serio En cambio Lo mío Es Spiderman A base de criterios Claro que tienes criterio Camarada Tú eres como Spiderman Tú no eres Ikean Por eso te cambian Cada jornada Te gano aquí hermano No puedes contar Ni en la pista Te cambian Como cada artista La clavada ¿Dónde está Maldita hazaña De hacer muchas memórias Se me fue al hermano Porque le gusta Por el posto Tirar tiradañas Este concha de su mare Caga eso Por eso te digo Concha de tu vida Echa un plazo de esto ¿Qué me hablas? ¿Qué me hablas? ¿No hay titan? Tú quieres ganarme hermano Mejor vete a comprar pan ¿Quieres ganarme sobre rap? Eres España Y yo titan El hombre araña Dice ¿Dónde quiero ir señor Stark? Baja A la firme Este idiota No tiene plan No se quiere ir Pero igualmente Yo te debío No se quiere ir Pero esto con sus amares Siempre se quiere ir Con sucio Otra vez sentido La manera cruda Yo soy el Capitán América El Spider-Man El Bellazo Los ayuda No puedes conmigo amigo Por eso Que te damos En locación En locación Es un tema De conversación ¿Cómo el tema? El camino idiota En el vibe Claramente tú quieres hacerlo Pero sabes que este tipo Me ofrende Que no lo haces muy bien Claramente que yo soy Beno No es como Spider-Man Y yo siempre me la coja Mary Jane Llevo 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 A la firme Tú la acabas Quieres hacerlo De esta manera Te desgabas A la firme Yo soy el Stark Y como te digo Para pasar a cuatro minutos Yo también yo quiero Porque a la firme El Cuchasomare La acaba Sabes muy bien De que en la vida Nunca la clavas A la firme Sabes que el momento inerte Me pido para comenzar La batería del jueves Y encima lo pierdes Paboso Era el domingo Y no asististe Por eso siempre En esto eres un chiste Idiota Me quedré Porque recuerda Que no te suena El contrato Del EF Entonces no vas a hacer Nada papá Por eso digo Que tan solo Te maté en este trap Es cierto Por eso te digo Hoy digo joven A que no se me diga Solamente Si no me desone Porque es igualito No cambia ni nada Así es como lo hago Con todas las varas Lo siento Lo he escogido Hoy día no se encuentra Su marido Su marido Se llama Pero no importa Porque saben Que ese es un cerdo A la firme Saben porque Te explico acá Se va hasta allá Porque el idiota No quiere escuchar Tiempo Uno Tiempo Te tiro mi marca Te llamas Stice Que curioso Es lo que a ti te falta No puedes ganarle en R.I Que me maté el contrato Porque Camarena No estuvo así Te puedo matar Es una maravilla Te puedo ganar Tienes reí tu mía ¿Sabes por qué no brillas? Yo soy Adam Oye chiquilla Y después te quito tu costilla ¿Entiendes o no? ¿No lo has entendido? Eso que no tienes rap Te voy a matar papá No te preocupes Solamente es una previa Después Paolo lo hará De más de una a otra Por eso que te gano No puedes así En este Free State Me hablaste de tatuajes ¿Reiste la ley? ¿Eres el tatuaje de Renzo Yo el tatuaje de Roman Reigns Entonces no puedes conmigo Tranquilo que no hay revancha Claro que te hago mis planchas Es Western Mania Yo fui el Undertaker Nadie me quita la rancha Te mato en una En dos En tres Por eso que te gano Y yo te dejo cojo ¿Alguito como lo cojo? A mi antojo Porque soy ¿Qué? Soy el demonio rojo Tiempo 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 Yo tengo el estilo Por eso que yo soy sueno Tú quieres ganarme Pero te haces abuelo Tú quieres ganarme Pero no puedes conmigo Porque tu cara Se me ve para el suelo Tú piensas que en el doble tempo Eres bueno El doble tempo de cacha El doble templo de trueno Por eso que te gano No, por eso también Porque yo tengo mi coro Por eso yo puedo ganarte Mi hermano Porque sabes que en este momento Tú te enfrentas contra el ogro ¿Quieres ganarme? Hazme un coro Recuerda que en Ascar Nunca se iguala a meteoro Te meto así Es más no Mira como yo vengo Así en el bloque Tú quieres ganarme Pero mira que al toque Yo te gano hermano Porque solo eres el bodoque Ve rápido Con tu taxi al toque Que te van a parar Te van a dar papeleta Porque no pusiste el parachoque Te meto así Es que a veces Así como yo Puedo Mata lentamente Porque es muy bueno solamente Pero no puedes ganarme Porque esto es muy prudente Por eso que no tienes voz Tú no eres rápido Solamente en el sexo Porque te hablan de muy precoz Entonces uno o dos o tres En este momento No te molestes Tú quieres ganarme Pero mira como ves No puedes conmigo Hermano tranquilo Yo soy cliente ¿Quieres ganarme? Pues tú De mí dependes Que si yo pierdo hoy Así Tú no desciendes Porque igual descenderás Igual te matarán Eres una pasita basura Ni cagándome ganas en la cultura Porque yo sí tengo rap A veces el doble tempo Que yo tengo en verdad Ese doble tempo Que yo tengo en realidad Es como comparar una bazooka En este tú eres una terruca Contra la cuca en realidad Tiempo Tiempo Si no me respondiste de nada Ni tampoco me lo dijiste Ninguna clavada Por eso te explico Que siempre eres la cagada Tú quieres hacerlo Con la parrafada Es cierto Por eso te digo En la cagada Tienes doble tiempo De cacha Y de tren Idiota En la misma huevada ¿Por qué me hablas de eso? Si tú sabes Que los dos son iguales Pero cuando yo siempre los fluyo Yo siempre voy a romper Las instrumentales Y por eso te explico Que en este momento Si te estanco Claro pues te asomar Y yo soy Andy Taker Porque a tu placa Siempre lo dejo Con los ojos blancos Llega lo sabe Y por eso la placa Sabe que siempre yo soy precoz Esta vez soy veloz Y aparte le meto todo Y le hago Peso la dos A la firme de esa placa Lo sabe Con la llave Tú quieres hacerlo Pero para tu cura Recuerda Que yo tengo tu jarabe Este idiota Dice que es el en game Maldito idiota Tú quieres hacerlo Pero es como un transporte Como un catoyota Tú quieres hacerlo Pero por las curas Lo anti-cucho Claramente que yo soy Andy Taker En el game El hombre rojo Es más de mi lucho Sé que lo entendiste Porque eres más débil Por eso te digo Para mí Tú eres un heavy Tú quieres hacerlo Pero tú te faltas demasiado Eres baby Tú vas a hacer de esta manera Pero a la firme Para qué hablar de eso Si es que el idiota No tiene ni un peso Tú eres un perro Aquí chapa tu hueso Mejor vete para otro lado Big Soto 2.0 Idiota Cara de perro Ni siquiera puedes mencionar La palabra de R Y eso es lo que te aterra Idiota de mierda Te perdiste Y la vista que te aferras Tiempo 3, 2, 1 NRI Mano Dos votos Una réplica Que los abrazos Mano